Tony Costa y su hija Laia deslumbran durante el baile anual de padre e hija. Por tercer año consecutivo, Tony Costa y su hija Laia han protagonizado uno de los momentos más emocionantes de su vida. Se trata del baile de padre e hija. Feliz por lo que representan estas experiencias juntos, el bailarín compartió con sus seguidores la ilusión que siente al poder vivir algo tan especial con su princesa. Desde primera hora, Tony Costa acudía a recoger su traje con el que iría a juego con el de su pequeña, su mejor compañera de baile y aventuras. Ambos deslumbraron. Laia lució un espectacular vestido rosa largo con el que se robó todas las miradas, especialmente la de su padre. Su cabello largo contaba con un pequeño recogido adornado con un impresionante lazo de la tonalidad de la fiesta. La elegancia también dijo presente con Tony, quien acudió con un pantalón de vestir blanco y una preciosa chaqueta haciendo honor al color oficial de la muñeca. Juntos bailaron, rieron, bromearon, ganaron una rifa y disfrutaron de otro momento cómplice que se suma al álbum de recuerdos imborrables para él y su gran amor. ¿Qué te ha parecido esto? No olvides dejármelo saber en los comentarios. ¡Gracias!